Este afloramiento de agua es conocido con el nombre de Laguna del Toro y se ubica a 520 metros sobre el nivel del mar en el Cerro Cayumanqui, en plena cordillera de la costa de Ñuble por efecto de los incendios del verano de 2023. Se vio sumamente afectada esta afloración de agua, perdiendo la fauna, la biodiversidad que le caracterizaba, con batracios, aves acuáticas, insectos también acuáticos que habían hecho de este lugar su hábitat. Los cambios químicos como resultado de la depositación de cantidades significativas de ceniza y las altas temperaturas a las cuales llegó el agua superficial alteraron significativamente la capacidad para sostener la vida que este lugar había tenido durante siglos. Hoy día, bueno, vemos troncos muertos, árboles quemados en todo su contorno interior, pero esperemos que el propio efecto que tiene la naturaleza para renovar sus ciclos, para regenerar aquello que ha sido dañado tanto por efecto natural como por hora del hombre, pueda darle en algún tiempo más, tal vez en un par de generaciones, esa capacidad que tuvo en algún momento de ser un lugar que en plena cordillera de la costa era un ambiente acuático singular, muy único. Mucha gente pensaba cuando se les mencionaba esto de la laguna del toro, que era una laguna al uso, como estamos acostumbrados a ver en zonas del valle, en zonas de la cordillera de los Andes también, pero para hacer algo que se encuentra en la montaña de la cordillera de la costa, más alta en esta parte de Ñuble, al sur del río Vitata, sin duda que constituía todo un caso único, donde, como ya señalé, a más de 500 metros sobre el nivel del mar, encontramos este ambiente acuático desarrollado, que desgraciadamente se alteró, como lo pueden ver, debido a la irresponsabilidad, la negligencia humana al haber provocado esos incendios que devastaron toda esta zona aquel verano de 2023.